Ustedes lo oyeron hace un par de horas, pero sigue por aquí el amigo Omar, que nos va a hablar acerca ya de la final de La Voz del Barrio. Así es, muy contento Jochi, de nuevo gracias por recibirme. Muy contento de hablarte del cierre de la plataforma La Voz del Barrio, la cual para nosotros ha sido un total éxito desde nuestra marca Brahma Light y desde la cervecería nacional dominicana. El próximo sábado 28 de mayo de la gran final, en la cual 15 finalistas tendrán a cabo un show y serán evaluados por nuestros artistas invitados, de los cuales tengo el orgullo de presentarte, que están con nosotros, al lápiz consciente del patio. ¡Vamos! ¡A ese nivel! ¡A ese nivel! ¡A ese nivel! ¡Con el lápiz no! ¡Con el lápiz no! ¡Con el lápiz no! ¡Con el lápiz! No, 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 espérate, por ejemplo, yo digo en un grupito, donde haya un lápiz, yo digo, pero el lápiz está como gordo. ¡No! ¡Qué paja! ¡Gordo no! ¡Yo no está adentro! ¡Gordo no! ¡Palomo! ¡Gordo no! ¡Palomo! ¡Tú me parás! ¿Tú quieres que yo llegue a ella y frene que lo quede contigo o qué? ¡Tú te la pongo! Yo digo, por ejemplo, señores, el lápiz, como que no me gustó, como le respondió a fulano de tal... ¡Está bien respondido! ¡Ese palomo era! ¡Ese pará! ¡Ese pará! ¡No! ¡Ese pará! ¡Ese pará el movimiento! ¡Con el lápiz no! ¡Con el lápiz no! ¡Ese pará! ¡Esos palomones! Por ejemplo, no sé, pero vi al lápiz en una estación en el programa Divertido, y como que lo noté como que estaba caído, no sé. ¡Qué divertido! ¡El Chiquito! ¡Aquí el lápiz es muy grande! ¡El lápiz es muy grande! ¡Oye! ¡Para la plataforma internacional es lo del lápiz! ¿Qué es lo qué? ¡Y para hacer lo bueno! ¡Qué es lo bueno! ¡Ve! Nos acompaña el papá del rap y también quienes nosotros desde la cervecería y la marca para el inicio de la plataforma consideramos la voz autorizada de este género. Desde Puerto Rico, el maestro Vico Sí. ¡Oh! ¡Es BO! ¡Es Onj Lives! Buenas noches, recuperándome del tapón precisamente... No, no, el tapón ha estado... No, el tapón ha estado... No, no, la ciudad ha estado trancado. Es más largo de mi historia. Sí. Realmente yo no me acuerdo de haber tenido un tapón tan largo. Digo, considerando la distancia de donde veníamos. Sí. Muy largo, pero igual contento, ¿verdad? De haber llegado y ver aquí, dios, amigos, porque desde que tengo... De que mi uso de razón comenzó en la República Dominicana, ustedes están pegados. Muy bien, buenas tardes. Y eso me enorgullece por lo menos siempre ver gente que... Estamos pegados. Y Diana Filpo, que es tu fan número uno. Número uno. O sea, Diana Filpo... Sí, pero ella no fue para el show. Perdóneme ahí, hombre. No nos ayuda. Ella fue. Aquí tengo una que le está haciendo competencia. Yo soy la fan número cero. No me digas. Porque antes de mí no hay nadie. Qué explosión, María. Eso no es que vos. No hay un minuto. Es explosión. Eso está en Google. Eso está en las redes. Vamos, vamos. Es explosión. Es todo aquí que dispara un cañón. Es explosión. No se equivoquen. Esa no es la ambición. Es explosión. Es explosión. Amigo, ese es un dictador. Anoche saliste a disparar. No te vuelves a dejar. No me vas a escapar. Si a tu mismo punto ellos pueden llegar y sentirás un pum. Nunca no podrás esquivar. ¡Adiós! Te mató, Dios afil. No me ha matado. Espérate. No me ha matado. Te mató, Dios afil. Él le puso su pieza del juego de ajedrez. ¡Oh! Ahora voy yo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, ah, ah! No, yo lo hacía con coreografía. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Era una cubana que subió a mi espectáculo. ¿Cómo es? No, era una cubana que subió a mi espectáculo. Subió a la tarima sin ningún obstáculo. Y luego preguntó, ¿qué es lo que trae, chiquitico? Yo traigo un reggae que lo ve lo suavecito y así por el estilo. Me lo gozo hasta mañana. Saludos a la gente de la sangre cubana. Una para el bajo y otra para el volumen. Que el reggae que yo traigo. Mi gente lo consume. ¡Oh! 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 Fue esa y me acuerdo, me acuerdo esa. Me acuerdo cómo te entregaste a mí. A veces ahora salen todo. Me ha pasado mi turno. Me acuerdo cómo me apelaba yo a ti. Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión. No me escuchas, no me mires, se te muerde mi corazón. Es que mi presencia, pues he prometido que vendría a la verdad que tuviera. Era una tarde nublada. Los adornos dejaron hoy por donde quiero estaban. Yo esperando este día por meses. El famoso día de viernes 13. Rápidamente. A mí me escuchas que le cantaran una de cuando yo era por lo menos adulto. ¡Oh Dios mío! Yo era chamaquito ahí. Yo no estaba desarrollado como compositores. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y usted, mi querido Lápiz, cómo se siente con ser parte de este proyecto tan importante que hace la marca Abrama realmente para darle el apoyo a los talentos, justamente a los talentos del barrio? Primero, buenas noches. Gracias por la oportunidad, Jorge. Y gracias a Manuel Angomás por darle la oportunidad a un servidor y por ser parte de la iniciativa de esta plataforma. Yo me siento muy contento. Es algo que se necesitaba. Si en aquel tiempo, cuando nosotros estábamos desarrollando este movimiento dentro de la República Dominicana, hubiese sentido una plataforma como esta, nosotros... El proceso no hubiese sido tan largo para lograr lo que se ha logrado ahora mismo porque en aquellos tiempos las condiciones eran más precarias, había menos apoyo. Esto sirve como trampolín a la fama para los que sean, los que resulten agraciados con ser elegidos como ganadores. También hay que resaltar que la selección ha sido muy objetiva de parte de la cervecería. No lo digo por mí, sino porque han sido bastante coherentes al elegir la figura de Vico Si, que para nadie es un secreto, que es el creador, el arquitecto de la vieja escuela, el creador de un movimiento de música urbana latino, que ha expandido sus tentáculos por Panamá, Cuba, Colombia, Ecuador, República Dominicana y todos los demás países latinos. Y yo me siento muy contento de que hace 22 años yo decidí ser cantante gracias a que compré un cassette de este hombre que está aquí ahora mismo a la derecha conmigo y al cual le tengo una sincera admiración y respeto. Los que me conocen saben que esto es como un sueño para mí estar compartiendo este momento con Vico Si. Con los Vico Si y el lápiz. ¿Algo más entonces? ¿La final cuándo será? El sábado tenemos un gran concierto que incluye el performance del maestro Vico Si con su orquesta, lápiz con todos sus repertorios, se nos une Mozart La Para y el poeta callejero, conjuntamente con el show de los 15 finalistas. Ocho, es bueno aclarar que es un concierto gratis en el antiguo cartódromo Julián Barceló en el Malecón. Y bueno, va a estar las mejores canciones del maestro, inspiraciones, canciones del lápiz, de los participantes con cada uno de los artistas. Y que el jurado son los mismos artistas quienes definen quienes son los tres finalistas, los tres ganadores de La Voz del Barrio. Exactamente. ¿Está pasando en Puerto Rico esta misma efervescencia con el género? ¿Qué está pasando aquí, perdón? ¿Se está pasando en Puerto Rico, aún como aquí, que ya en una época que quizás bajó, el lápiz se mantuvo firme en su...? No, mira, el género, como otro género, ha tenido sus etapas. La manera mío de medirlo es en los espectáculos. La gente, mientras va a los espectáculos que se hacen, mientras tú ves a alguien con carrera, ¿no? Por ejemplo, tú ves ahora mismo de los más notables que están en los premios y todo eso, como Nicky Young y estos muchachos colombianos, J Balvin y todo eso. Tú puedes notar que ahí lo puedes ver, ¿me entiendes? Ahora, las etapas varían. Ahora mismo en Puerto Rico lo más que me preocupa es un estilo de hip hop que está dirigido básicamente a los niños por lo elemental de las letras, más explícito que nunca. Yo creo que eso es el tema que a mí más me gustaría, más yo pienso la preocupación esa. Muy bien. Bueno, entonces esto será el sábado. Sábado 28, gratuito, solamente para mayores de edad, 18 en adelante. Y la idea es esa, que la gente disfrute el género, que la gente disfrute este nuevo talento que viene surgiendo. Disfrute lo mejor de Vico Sí, del lápiz, de Mozart y del poeta callejero. Muy bien, pero la gente quiere hablar con el lápiz o con Vico Sí. Buenas. Güey, el lápiz de los míos no, Bulto. El lápiz. El lápiz de los míos, papá, el lápiz, el chelbojó. ¿El qué? El chelbojó, el chelbojó, exactamente. Dios mío, el lápiz. Preguntas para el lápiz, para Vico Sí. Buenas. Sí, buenas, el abenico KDK para el comercial. El comercial, bueno, ahí está, se metió en el comercial. Ismael Mota. Ismael Mota se metió en el comercial que premia. Buenas. Buenas. El lápiz, Vico Sí. Lápiz, mira, tú eres el mejor, tú lo sabes. Tú eres el mejor, lápiz. Gracias, hermano. Mira, Vico, hace una semana yo estaba en la oficina y una muchacha me preguntó que por qué a Vico Sí le dicen el filósofo. Y yo le preparé un playlist a él, a ella, de una canción es tuya y ella duró una hora escuchándolo. Y cuando terminó, solamente se quitó el audífono y dijo, es el filósofo. ¡Guau! ¡Qué nivel! ¡Qué testimonio! ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Bueno, ya me llevé la llamada. Buenas. ¿Qué lo buenas de la romana? ¿De la romana? ¿Qué dice la romana? No, Vico Sí es como, por ejemplo, el poeta verdadero del hip hop. Es una persona que el cual las letras son directamente, no son ofensivas, le meten donde grado, le canta a las mujeres, le canta al amor, le canta al vacilón. Es verdaderamente lo mejor del hip hop con letras que tú lo puedes escuchar. Yo creo que está en inglés que puedo cantar. Gracias, gracias, papá. Dos últimas llamadas. Llega la primera. Buenas. ¿Dijo así? Sí. Una pregunta. Venga. Dímelo. ¿Por qué no te tiras un merenguito como con Josie Esteban? ¿Por qué no te tiras un merenguito como con Josie Esteban? Hace tiempo me lo están pidiendo. El momento, yo creo que es encontrar lo apropiado, no solamente hacer un merengue por hacer un merengue. Yo acepté hacerlo de Josie Esteban cuando me lo proponen porque vi la oportunidad de entonces hacer este tema que yo tenía en mente que se llamaba Blanca. Entonces, no solamente lo hice por hacer un merengue, sino que entendí que era compatible, que lo podía hacer. Entonces, de una, ponemos a la gente a bailar y ponemos a la gente a pensar también. Correcto. Última. Buenas. Se cayó. Buenas. Los mejores del aula. Bueno, ya lo saben. Los mejores, los mejores están aquí. Bueno, pues muchas gracias al Lapi. Gracias al amigo Vico. A ustedes. Gracias a ustedes. A nosotros, señores. Este programa sigue en candela, de verdad, en el día de hoy. Señor. En par de minutos estará el profesor, don Juan Carlos Simó. Guay. Y no se me pierdan también lo nuevo de Henry García. Ay, ay, ay. Y está con nosotros. Señores, este tapón que está haciendo ahora mismo todavía en la capital dominicana. No hay mejor manera que pasarlo que con este programa, el mismo golpe. Dice Carlos T. Martínez que las cosas siguen iguales. Que están paralizadas, que no se ha movido nada. ¿Qué es lo que pasa? No, pero que nos digan que lo que pasa bien. Yo no sé, porque está pasando algo grande. Vamos a quedarnos aquí. ¿O podemos mandar a buscar el helicóptero? Bueno, vamos a quedarnos aquí. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Eh... Voy a pedir una autorización en las altas esferas de la estación. ¡Qué fino! Yo pensé que era que iba a pedir una pizza, don Juan. Ay, ay, ay. No quedamos, no quedamos. Yo pido la pizza. Yo no apunto. Ahí yo me apunto. Ahí la pizza. Bueno, pues vamos a pedir pizza. Y aquí no se puede salir y así seguimos haciendo una labor de compromiso social, alegrando a la gente en este tapón tan fuerte. No me pongas cara por menos. Tú sales ahora para Villafari. No, nada. Mañana también. No, a las once. A las once de la noche. Entonces, quédate aquí con nosotros. Yo me quedo feliz con la pizza también. Y además, te puedes quedar con el lápiz. Ahora vamos el lápiz y yo vamos a entropiar. ¡Con el lápiz no! Con el lápiz. Yo me puedo ir por donde está. ¡Ah! 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 Va a llegar mañana. No te vayas para tu casa. Y te vas hoy. Va a llegar mañana. Dice, 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 dice. Óigame, don Hogy, se lo diré bien deprisa. Déjeme su ayante y cómpreme mi pizza. Se acabó. ¡Ah! 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 Yo estoy aquí muerto de la risa, pero yo estoy adhieta, yo no quiero pizza. ¡Ah! ¡Ay! ¡Eí, váate! ¡E patterns! ¡Espérate! ¡Chócala ahí, mi hermano, dame un manotazo, no te coma el tuyo, pero dame tu pedazo! ¡Ahhh! ¡Ah! Ya, medí, perdóname. Estoy sincera. ¡Ay! Tengo, tengo un talento, estoy muy bien. ¡Ah! A ver, me sale un featuring con mi consejo. ¡¿ anyすas?! Dice, 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 dice. ¿Ah? ¿Me toca a mí? Sí, sí. ¿ ton dasa? ahora me toca a mí y no sé qué estoy pensando por eso es que en este momento no voy a estar inventando ay que lindo Diana tiene un hambre pegada en los huesos si no le compra la pizza aunque sea de queso porque todo está así cuidado si está trágico por eso es el pedazo que sonó bien pornográfico ¡Gracias por ver el video!